Dale, empezamos Vos decimos Vecinos, acción El verde de tus ojos se hace gris El blanco de tu piel se hace marfil Un corazón de cera se hizo hielo Vivís Diciendo cosas que nunca vencí Armando escenas donde es una actriz Que cree como idiota tus mentiras Y vuelvo a ser la tonta que llamó la turquina Dale, vengan, vamos a un poco No saben la diversión Se va re bien La que se ha jugado Si la de, si yo también No están jugando Si, si, todo lo que juré Vamos volver a hacer Lo repito una y otra vez Pedazos de ilusión que rescaté Vuelvo a romper Y yo ¿Qué? 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 ¡Hajajajajaja!